Otra vez de vuelta a casa, nada será como antes Siento necesidad de ver el sol Quiero cruzar la pared, escucho lamentos a mi alrededor Vuelvo a cerrar mis ojos, vuelvo a cerrar mis ojos Necesito ver el sol, quiero cruzar la pared Escucho lamentos a mi alrededor, vuelvo a cerrar mis ojos Sueño con un campo de flores, grito a pesar de que nadie escucha Nada será como antes, quiero cruzar la pared Quiero cruzar la pared O site, gracias, gracias Nafañez 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.